Dante Alighieri a 700 años de distancia en cuatro voces de hoy, Jorge Luis Borges, Argentina, Orlando Mejía Rivera, Colombia, Jorge Carrión, España y Matthew Pearl, Estados Unidos. Hace 700 años, el 14 de septiembre de 1321, moría víctima de la malaria en la ciudad de Rávena, que le había acogido en su exilio el florentino Dante Alighieri. Cándor Lucis a Eterna es la extensa carta apostólica del Papa Francisco uniéndose a este aniversario. La vida de Dante fue tormentosa. Nacido en 1265, cuando Italia estaba dividida en pequeñas ciudades-estado, siempre en pugna y alineadas o bien con el Papa o con el emperador, Dante, en su papel de diplomático, propugnó por la unidad lo que le costó su exilio. En su tratado de monarquía, inspirado en el emperador Augusto, defendió el gobierno universal en manos de un solo emperador y la separación entre iglesia y Estado, ideas por las que, al querer impedir la toma militar de Florencia por parte del Papa Bonifacio VIII, como magistrado de la ciudad, fue detenido en Roma, exiliado de por vida y condenado a muerte si regresaba. Su contemporáneo, paisano y amigo, Giovanni Bocascio, escribió su primera biografía, Tratatello in Laude di Dante. Su comedia, el poema alegórico del viaje a los reinos detrás de la muerte, siguiendo y configurando el imaginario medieval, un mundo con reinos jerárquicos, estrictamente geométricos, poblados por miles de almas que sufren o se deleitan, según estén destinadas a infierno, purgatorio o paraíso. Si bien desde los mitos y desde la filosofía platónica encontramos referencias a los viajes de Ultratumba, Dante logra darle un contenido cristiano, teológico, por medio de una poesía magnífica que inventa lo que hoy conocemos como el idioma italiano, en defensa pionera del uso poético de que entonces era lengua vulgar. Y si hay antecedentes con los cuales dialogar, el libro de Dante también esparcirá sus ecos hacia el futuro, a autores y artistas que se inspiran en sus metáforas y alegorías poderosas. Un lector acucioso y exigente como Jorge Luis Borges estará tan fascinado por la comedia que la declarará como el mayor de los libros jamás escrito y le dedicará un libro, nueve ensayos dantescos y numerosas conferencias. Oigamos una de estas. Mi primer encuentro con Dante Empezaré por una confesión que ciertamente no me honra. He nacido en 1899 y mi primera y verdadera lectura de la comedia data de mil novecientos treinta y tantos. Llegué de un modo laberíntico a la obra maestra desde la literatura de una isla septentrional que se llama Inglaterra. Llegué a través de Chaucer, del siglo XIV, y de una versión que no he mirado hace muchos años, la de Longfellow. Quienes me acusan de pedantería comprenderán que no se equivocan si les confieso que antes de entrar en el poema leí con deleite las notas que configuró una suerte de enciclopedia medieval. Del texto de la traducción recuerdo muy poco. Sé que en su tiempo fue debidamente alabada y luego indebidamente injuriada por sucesivos traductores. Tal es el destino común de las traducciones. Cada una tiene el sabor de su época y este sabor resulta intolerable a la época siguiente, sobre todo a la inmediatamente siguiente. Por eso todo traductor de ayer es un chapucero, salvo cuando los siglos lo han dotado de un buen sabor arcaico. Me pregunto por qué tardé tanto tiempo en llegar al poema. Una frase corriente habla de releer a los clásicos. Esto, que suele ser una hipocresía, puede asimismo significar que todos los hemos leído sin el ocioso trámite preliminar de abrir el volumen y de pasar de una página a otra. Significa que hay obras que ya han entrado en la memoria general de los hombres y cuya lectura es siempre una relectura. En el caso de la Divina Comedia ocurre también que todos han leído o escuchado los primeros tercetos del infierno o el fin del canto quinto que algo se les alcanza de Hugo Lino y que es difícil o imposible no haber visto las ilustraciones románticas de Doré. Existe el peligro de suponer que estas posesiones casuales equivalen al estudio de la comedia. También pueden apartarnos de su lectura la astronomía y la geografía del poema. Las esferas cristalinas y concéntricas de los planetas el hemisferio austral hecho de agua con la parda montaña del purgatorio en el polo sur los decrecientes círculos del infierno con el triforme Satanás en el fondo. Sabemos que desde un punto de vista científico tal esquema es erróneo y esto parece contaminar de falsedad a todo el poema. El globo terráqueo de la comedia está limitado al occidente por el Ebro y al oriente por el Ganges recordando aquel verso de Juvenal que habla de Ultra Gangem et Auroram. De un modo ilógico pero irresistible sentimos que nada verdadero cabe en un libro que adolece de una cosmografía anticuada y de una topografía fantástica. Digo sentimos porque si el argumento se formulara de un modo explícito lo rechazaríamos inmediatamente. Esto ocurre en todos los sofismas. Obran por persuasión indirecta y su eficacia está en nuestra distracción. Las imágenes de un infierno de fuego y de un cielo con ángeles y música bastan acaso para alejarnos de la obra de Dante. Ahora bien, no hay razón alguna para suponer que tales imágenes fueron verdades literales para su autor. Este no compuso el poema como quien redacta un artículo para una enciclopedia o una novela naturalista. Lo hizo con una pluralidad de propósitos según consta en la famosa epístola latina que dirigió a Kant Grande de la Escala. Detengámonos en este tema de los propósitos. Empezaré por un ejemplo famoso. Imaginemos una inteligencia infinita la que los teólogos cristianos atribuyan a Dios que condescendiera al ejercicio de la literatura y dictara un libro a sus amanuenses, los profetas y los evangelistas. Nada en este volumen estaría librado al azar, ni el número total de versículos, ni el número de palabras de cada versículo, ni el número de letras de cada palabra. Habría una razón suficiente para cada una de estas cosas que los meros escritores humanos tenemos que desatender. Esto pensaron en la Edad Media los cabalistas que vieron en la Biblia y, singularmente, en el Pentateuco una suerte de criptografía divina, grávida de misterios y ejecutada con infinitos propósitos. Siglos antes, Juan Escoto, Erígena, había declarado que cada versículo de la Escritura encierra infinitos sentidos y los había comparado con el tornasolado plumaje de un pavo real. Tales ideas andaban por el mundo de Dante. Este, en la Epístola Latina que he mencionado, cita un lugar de la Escritura, enumera y expone los cuatro sentidos que encierra, literal, místico, moral y anagógico y afirma que también su libro es capaz de esa lectura cuádruple. Dante Alighieri no era pues un iluso que creía suministrar a los florentinos una preciosa descripción topográfica de los tres reinos de la muerte. A este testimonio fehaciente es justo agregar otro. Uno de los hijos de Dante compuso un comentario de la comedia. Leemos en él que su padre había querido figurar tres tipos de vida. La de los hombres pecadores bajo la especie del infierno, la de los penitentes bajo la especie del purgatorio y la de los virtuosos y justos bajo la especie del paraíso. Recordemos también que el poeta declaró varias veces que a nadie le está dado adivinar desde su condición humana los inescrutables dictámenes de la justicia divina. El hecho basta para que Hugo Lino o Ulises no veamos otra cosa que imágenes de un pecado y de su castigo. Vuelvo a mi caso personal. La arquitectura gótica y las novelas de Sir Walter Scott me habían enemistado de un modo que yo juzgaba irreparable con la edad media. Pero en 1930 y tantos recibí un cargo de auxiliar en una biblioteca de Almagro y compré una edición bilingüe de Dante en tres minúsculos volúmenes para alejar o mitigar el tedio de los cotidianos viajes de ida y vuelta. Así, en el tranvía 76 trabé un conocimiento tardío con la obra máxima de la literatura. La traducción que manejé era la de John Eitken Carlyle, hermano del historiador y profeta. Al cabo de una primera lectura pude prescindir gradualmente del texto en inglés y entré en los tercetos. Las ilustraciones de Doré me habían predispuesto a esperar un indefinido y vasto esplendor a la manera de Hugo o de Milton. Casi inmediatamente descubrí que un rasgo típico de Dante es la imaginación precisa. Que yo sepa, no hay una palabra ociosa en todo el poema, una sola intromisión del hastío o de las necesidades métricas. Todo, estética o psicológicamente, se justifica. Más allá del esquema teológico y de los destinos personales de los pecadores, penitentes y bienaventurados, el íntimo argumento de la comedia es la relación de Dante con Beatriz que evidentemente no lo quiere y su veneración de Virgilio acaso ahondada por el hecho de que los había excluido del cielo. Algo habrán dicho de estas cosas Gravner y Momigliano. Es costumbre hablar con desdén de los comentadores dantescos y declarar que se interponen entre los lectores y el libro. Yo prefiero decirles mi gratitud por lo mucho y precioso que me enseñaron. Hay una primera lectura de la comedia, no hay una última ya que el poema una vez descubierto sigue acompañándonos hasta el fin. Como el lenguaje de Shakespeare, como el álgebra o como nuestro propio pasado, la divina comedia es una ciudad que nunca habremos explorado del todo. El más gastado y repetido de los tercetos puede una tarde revelarme quién soy o qué cosa es el universo. El médico y escritor colombiano Orlando Mejía Rivera aborda una faceta poco conocida del escritor italiano, Dante Alighieri y la reveladora teoría sobre sus estudios en medicina. Dante Alighieri 1265-1321 un hombre tan enigmático que amaestraba gatos guardó un profundo silencio acerca de sus estudios y actividades intelectuales entre los años 1285 y 1290. Estos son los años ocultos a sus biógrafos e incluso a la mayoría de los dantólogos obsesivos que han exprimido durante siglos los símbolos de sus versos pero que no se han atrevido a penetrar en las oscuras cavernas de sus años juveniles y en su doble vida secreta de exiliado en Ravenna. Los eruditos han denominado a esta época los años oscuros. Un dantista reconocido John S. Carroll comentó en 1904 La educación de Dante está envuelta en un misterio casi absoluto El cómo adquirió su vasto conocimiento nos es prácticamente desconocido Esta situación después de más de un siglo ha cambiado un poco Ahora bien los defensores de la condición de autodidacta del Alighieri han argumentado que la vastedad de saberes que se vislumbran en su gran poema son en realidad alusiones enciclopédicas y por tanto superficiales de autores no literarios sitios geográficos técnicas de ingeniería herbolarios manuscritos alejandrinos enfermedades humanas y animales mitos orientales batallas antiguas episodios históricos que cualquier hombre culto de su tiempo era capaz de enumerar a la manera de las listas mnemotécnicas inventadas por el poeta griego Simónides de Zeus Claro está que desde sus primeros lectores críticos Jacopo Alighieri Graciolo Bambaglioli Jacopo de la Lana Guido da Pisa Shoiz Ambrosian Guglielmo Maramauro Shoiz Cagliaritán Giovanni Bocascio Benvenuto da Imola Francesco Dabuti a todos ellos ciudadanos que vivieron en el siglo XIV se le reconoció su erudición teológica su dominio de la filosofía natural la filosofía moral y la lógica aristotélica su pasmoso conocimiento de las técnicas y las corrientes poéticas la gramática latina la astrología la historia de la literatura la filología italiana el modelo cosmológico de Ptolomeo ¿Dónde estudió Dante Medicina? Sin embargo Alfonso Reyes en su ensayo Dante y la ciencia de su época del año 1965 ha planteado una situación contradictoria por un lado acepta que Dante se cuidó de las ideas del rigor científico no obstante en el concepto del polígrafo mexicano el mismo poeta hubiera sido el primero en admirarse de que algunos comentaristas hayan tomado su obra como una suma del saber medieval y hayan pretendido calcular científicamente las dimensiones del cono del infierno o con Galileo la estatura de Satanás estoy de acuerdo con Reyes en que la divina comedia ha perdurado como poema de símbolos y no como enciclopedia de ciencias pero luego de analizar sus múltiples saberes médicos que atraviesan su obra completa me atrevo a postular la siguiente hipótesis Dante Alighieri si tuvo una formación teórica y práctica de la medicina que lo llevó por lo menos a tener una experiencia clínica durante algún periodo de su vida que explicaría sus profundos conocimientos médicos y sus descripciones semiológicas impecables que han quedado plasmadas en la divina comedia y en el resto de sus obras si eso fuera así ¿dónde estudió? ¿con quién? y quizá lo más importante ¿cuál fue el motivo para que él mismo tratara de ocultarlo o por lo menos que nunca lo revelara de manera explícita? algunos biógrafos como su contemporáneo Filippo Villani y Ángel Crespo el gran traductor de la divina comedia al español aceptan que pudo haber estudiado en la universidad de Bolonia en 1287 sin embargo se ha creído que entonces recibió clases de teología pero para la época sólo existía en Bolonia la facultad de artes la facultad de derecho y la facultad de medicina en esta última se destacaba el médico Tadeo Alderotti quien desde 1260 había asumido la decanatura de medicina y fue uno de los primeros clínicos de la edad media en reconocer la importancia de los síntomas descritos por los enfermos lo cual quedó plasmado en un nuevo tipo de historia clínica denominada concilio allí además se comienza a reconocer el valor de la semiología diagnóstica y por ende lo fundamental de examinar a los pacientes como en los tiempos de Hipócrates pero también Alderotti tuvo que ver al lado de su colega Guillermo de Saliceto con las primeras disecciones anatómicas hechas en la cristiandad occidental las cuales con toda probabilidad se comenzaron a realizar de manera privada en Bolonia después del año 1265 cuando gracias a una ley que aceptaba la autopsia en casos de muerte dudosa se abrió el camino legal para que los profesores y estudiantes de medicina boloñeses comenzaran a conocer el misterioso micro universo de los órganos internos humanos ahora bien ¿por qué suponer que el joven poeta Dante fue en esos años discípulo de Tadeo Alderotti? existen varios indicios por un lado el maduro autor de la divina comedia solo nombra a un médico de su época y ese es Tadeo cuando en el canto 12 del paraíso versos 82 a 85 dice como otros por el mundo no se afana yendo en pos del hostiense y de Tadeo más pronto de doctor la fama gana siendo el maná de amor su gran deseo aunque acá el que habla es San Buenaventura y se está refiriendo a la vida de Santo Domingo de Guzmán quien desde niño supo que debía servir a Dios y renunciar a la fama de por ejemplo dos profesiones lucrativas como el derecho y la medicina también hay un reconocimiento a Alderotti como un paradigma de médico exitoso y estimado por la sociedad italiana de hecho se nota que Dante conocía bien esa circunstancia biográfica de Tadeo quien nació en una familia muy pobre y al morir en 1295 dejó grandes riquezas aunque nunca fue cuestionado en su idoneidad clínica y ética es cierto que después del año 1295 se dedicó a la política y no le debió interesar continuar con sus estudios médicos pero ellos le bastaron para aprobar una evaluación compleja los que refieren que debió pasar sin cumplir las normas tienen en contra un argumento contundente de sentido común y de costumbres electoreras si lo que pretendía Dante que hacía parte de los huelfos blancos era burlar una ley para poder entrar al gobierno es obvio que los miembros del gremio de los médicos y apotecarios que eran sus opositores políticos es decir los del bando jibelino lo hubiesen denunciado para atravesárselo en sus aspiraciones si no lo hicieron era que Dante si cumplía con los requisitos es decir que podía probar que tuvo una formación médica que lo autorizaba a entrar con legitimidad al gremio escogido sin embargo ¿por qué entonces Dante nunca reconoció que estudió medicina y que fue un auténtico miembro del gremio de los médicos y apotecarios? las razones que he encontrado se explican por las circunstancias políticas que se le presentaron al polemizar con el papa bonifacio octavo el escritor y crítico literario español jorge carrión rastrea las huellas de la obra de Dante en nuestra cultura Dante la comedia que ha marcado nuestra cultura pocos libros resisten el paso del tiempo con la fortaleza con que lo hace la comedia de Dante no cesa de generar literatura ilustración bibliografía crítica homenajes de todo tipo turismo cultural versiones literarias y cinematográficas y videolúdicas y nuevos lectores por su capacidad de insistir en el futuro tal vez solo se le puedan comparar la odisea de Homero y el Quijote de Cervantes la obra maestra de Dante se sitúa precisamente entre las otras dos entre la épica oral y la antiépica novelesca entre la antigüedad y la modernidad entre la idealización y el realismo el poema más perfecto jamás escrito formaliza el sistema de valores y la mitología cristiana de la edad media al tiempo que introduce recursos expresivos y literarios que tendrán un importante futuro como la reivindicación de la lengua romance como la lengua literaria en una época en que ese prestigio todavía era atesorado por el latín o como la autoficción cuya dimensión amorosa después perfeccionarían Petrarca o Shakespeare y que atraviesa irónicamente la historia de la literatura hasta Jorge Luis Borges Gao Xiang o Rachel Cox la comedia enseguida llamada divina se emancipó rápidamente de su creador pero su poder no se explica sin él aunque parezca mentira es una suerte que Dante dedicara tanto tiempo a la literatura como a la política porque gracias a eso tenemos los datos y los documentos que nos permiten reconstruir su vida tal vez la idea más poderosa de las defendidas por el biógrafo italiano Santa Gata es que Dante fue un artista absolutamente experimental e innovador al tiempo que un hombre profundamente conservador el mismo ciudadano que considera y es una idea totalmente original que el paso del tiempo tiene un papel decisivo en la transformación de los fenómenos culturales las lenguas naturales son inestables e incesantemente variables también las artes y la literatura está en movimiento rechaza las estructuras productivas basadas en la manufactura el comercio y las finanzas o el debilitamiento de las jurisdicciones feudales porque a sus ojos la salvación vendrá solo regresando a la serena y doméstica Florencia premercantil a la época en que la cristiandad se apoyaba sobre el equilibrio entre papado e imperio La comedia es un libro nómada un libro que cambió continuamente de intención y de estructura es un auténtico milagro que podamos constatar su esfericidad porque fue escrito asalto de mata entre una ciudad y la siguiente entre un complot y otro entre varias comunidades de lectores el secreto del éxito tal vez sea que en los 20 años de exilio más de la mitad de los cuales los dedicó a la escritura de su obra maestra el escritor conoció el mundo gracias a ser expulsado de Florencia un hombre que tal vez estuviera destinado a no salir nunca de una pequeña región descubrió la variedad de lenguas y de culturas se volvió cosmopolita como señaló Mandelstam Dante camina por el infierno como si lo hiciera por una ciudad con callejones y escaleras pero después atraviesa el purgatorio y asciende al paraíso así su poema se convierte en un mapamundi de un mundo posible cuando Colón y Magallanes un siglo y medio después dibujen cartas esféricas con las estelas de sus barcos tendrán en mente a Ulises y el proyecto dantesco de secularizar el conocimiento empezará a verse completado en el mundo de Dante el centro no es Dios pese a las apariencias sino Dante siete siglos después continuamos preguntándonos quién demonios fue realmente y finalicemos esta visita a Dante Alighieri a través de cuatro voces con la de Matthew Pearl escritor y profesor norteamericano autor de El Club Dante un bestseller que revela su admiración por el poeta y en actualidad de su obra como lo muestra en esta semblanza ¿Por qué leemos a Dante? Nunca habrá otro Dante no sólo porque Dante Alighieri el poeta florentino del siglo XIII fuera un genio irrepetible sino también porque las condiciones modernas probablemente no pudieran dar lugar a la aparición de un nuevo Dante pensemos en la personalidad de Dante que por lo poco que sabemos probablemente fuera algo desabrida estaba muy seguro de tener razón en todo estaba seguro de su idiosincrática teología católica y de su sistema de valores que difería lo bastante de los dictados oficiales del Vaticano como para que algunos de sus escritos fueran prohibidos tenía suficiente certeza acerca de su propia comprensión de los asuntos religiosos como para describir el inexplorado territorio del purgatorio y contarnos qué aspecto debería tener la Santísima Trinidad estaba seguro de que las distintas religiones se equivocaban al situar a sus líderes en el infierno sostenía con fuerza la opinión de que debemos tener dos gobernantes un emperador universal y un papa para regir sobre toda la humanidad todo esto permitió a Dante escribir la Divina Comedia porque le daba la posibilidad de diseñar el infierno el purgatorio y el cielo así como a todos sus habitantes y de describir su propio viaje por esos ámbitos piensen en distribuir a sus amigos parientes y a algunos papas en lugares específicos de la vida en el más allá no se puede escribir un poema así sin tener mucha confianza en uno mismo hay que recordar que en la era de Dante probablemente empezará su obra maestra en 1307 y la terminará en torno a 1317 el conocimiento era finito una sola persona podía saberlo todo más o menos es decir que un único prodigioso estudiante del mundo como Dante podía razonablemente creer que poseía todo el saber conocido en el mundo acerca de historia matemáticas ciencias literatura religión política y arte a medida que fueron pasando los años y los corpus de conocimiento y los sistemas de creencias se multiplicaron el poema de Dante con sus inflexibles puntos de vista tuvo un recorrido difícil España fue el primer país aparte de Italia que leyó y tradujo a Dante la Inquisición sin embargo en reacción contra la incipiente diferenciación cultural retrocedió ante la condena de Dante de varios dogmas católicos esto retrasó en España durante siglos la repercusión amplia de Dante en el siglo XVIII a ciertos creadores de tendencias culturales franceses como Voltaire les parecían bárbaras las descripciones que hacía Dante de los castigos infernales de manera que lo enterraron aún más bajo su desaprobación a lo largo del siglo XIX la teología y la ideología de Dante siguieron siendo las razones principales para impedir o permitir la lectura de su poema si hoy día alguien tuviera tanta confianza en sí mismo como la que tuvo Dante a la hora de escribir su gran poema ¿qué diríamos de él? en un entorno posterior a la segunda guerra mundial lo tacharíamos de demagogo de extremista si fuera un líder político como lo fue Dante durante algún tiempo en Florencia lo llamaríamos dictador o tirano probablemente dijéramos que era peligroso y probablemente tuviéramos razón con todo Dante es más popular ahora en todo el mundo de lo que quizá haya sido nunca en cualquier otro momento de la historia y esto sucede casi 700 años después de empezar a escribir su poema exiliado de la patria florentina ¿qué es lo que seguimos encontrando en Dante? Dante albergaba la esperanza sincera de que su poema cambiaría el mundo esperaba que trajera una unidad fuerte teológica cultural y lingüística a Italia a Europa e incluso más allá Dante por lo que hemos podido averiguar pretendía sinceramente que sus lectores creyeran que él en efecto realizó ese viaje por los tres reinos de la vida después de la muerte como Eneas o San Pablo a quienes menciona al comienzo de su poema pero no he encontrado ninguna prueba clara de que ningún lector se tomara esta pretensión en serio incluso en tiempos del propio Dante ni siquiera su hijo Pietro que escribió el primer comentario sobre el poema a veces me pregunto si hay alguien por ahí que cree silenciosamente que Dante si descendió a los infiernos desde los oscuros bosques donde lo encontramos en el primer canto del inferno me emocionaría encontrarme con un lector así en cualquier caso creo que a Dante le molestaría saber que no todos hemos aceptado su palabra tanto como ese lector imaginario pero esto es parte de lo que hace que la literatura sea excitante y siga viva transformamos la literatura cada vez que la leemos igual que Dante transforma a Virgilio su autor favorito al reclutarlo como personaje central de la comedia podríamos decir que la divina comedia marca el origen de la literatura moderna una literatura de ideas de manera que aunque ajustamos constantemente nuestros paradigmas literarios siempre llevamos con nosotros a Dante así vamos construyendo no sólo nuestra literatura presente sino también nuestros orígenes literarios igual que hizo Dante encontramos en él conceptos nuevos nuevas arrugas nuevos principios nuevos regalos para nuestro tiempo por fijo que pudiera ser su corpus de conocimientos su imaginación no tenía límites y eso produce una obra de arte cuyo final es mucho más abierto que lo que probablemente Dante admitiera estar escribiendo es por esto por lo que la traducción tiene un papel tan importante en la apreciación actual de Dante y por lo que leer traducciones del texto de Dante tiene su propio valor independientemente del texto original la traducción es una manera de desafiar constantemente al texto y de redescubrirlo leemos la comedia no sólo para descubrir lo que dice sino también para descubrir lo que podría estar diciendo mañana hoy en literatura para oír Dante Alighieri a 700 años de distancia en cuatro voces de hoy el argentino Jorge Luis Borges Orlando Mejía Rivera de Colombia el español Jorge Carrión y de Estados Unidos Matthew Pearl literatura para oír textos relatos cuentos y narraciones hablados realizador Jorge Echavarría lector Carlos Ignacio Cardona y de Estados Unidos y de Estados Unidos y de Estados Unidos y de Estados Unidos y de Estados Unidos